Vamos llegando aquí ya a la Ciudad de México, Tacos Tony, no podía faltar llegar a este lugar, ve nada más el suadero, el hervor, el aceite, el aroma que suelta, lo rico que está este taco, de verdad cuando llegas a este lugar es imposible no dejar de pedir y de pedir taquitos, ahí está mira, acaban de preparar lo que es el suadero listo, en cuanto lo sacan, lo ponen a la tabla, le dan su buena picadilla ahí, partidita y a darle con todo menos comido, si no te gustan tan así, también venden por trozo, o lo venden campechano con longaniza, lo venden con lengua, lo venden con tripita, pero lo que pidas está genial, tres tipos de salsa como siempre, la que pica, la que pica mucho y la que pica extremo, así que tú decides con cuál te vas a quedar, pero venir aquí y no comer tantos en la Ciudad de México es como no haber venido aquí a esta ciudad y la verdad los de suadero en la Ciudad de México se coronan como siempre, este lugar también tiene de longaniza, ahí está colgadita bien sabrosa, la verdad también vale todísima la pena, lo puedes pedir campechano. Así que vamos a esperar a que nos toque turno porque ya nos pusieron aquí en este lugar y nos tocó junto a la choricera para entrarle con todo menos comido, mis bro, bro, brother.